buenos días bienvenidas y bienvenidos a una nueva recarga activa hoy es lunes 24 de julio de 2023 yo soy víctor martínez y conmigo para comentar la actualidad del videojuego está juan salas hola hola juan hola víctor qué tal muy buenos días cómo estás yo estoy muy bien ese debo reconocerte estoy bastante lunes no tanto como esperaba hoy es más lunes de normal hoy es de lunes de hecho sí 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 son un es potente si escribes la frase hoy es lunes hoy lunes sale más grande es no como que es tipografía times new roman está todo en 12 y el lunes está en 15 o en 16 si lo haces a mano seguramente sale más tinta el boli cuando llegas al lunes para marcarlo bien sí sí el automático es magia es una cosa es un fenómeno que se produce sin que bueno sin que tengas todo el control no en realidad sucede sucede es lo que es lo que pasa aparte de todo lo que ha pasado este fin de semana que no es poco viste lo de playstation o sea lo de playstation no lo de project q sí 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 bueno de hecho el creo que el tuit original este vídeo parecía medio un leak creo que lo pasé yo por el grupo de line me parece y estuvimos comentando no concierta es decir estupor estupor igual no es la palabra pero con cierta sorpresa el tanto la filtración como lo que se veía si hago comentar que no deja de ser un dual sense abierto por la mitad y con la pantalla de medio pero bueno sorprendente sorprendente yo te voy a decir que tengo una atracción mórbida a mí me gustan mucho estos estos accesorios lo siento sé que me dirán no en plan monos pero bueno qué dices qué dices qué dices loco cállate cállate por favor no no te hieras más de esta manera en público es que te siento una es una atracción animal por este tipo de de inventos entonces los cachivaches este tipo no me encanta igual los que te voy a probar dos días pero lo quiero probarlo y luego quiero tenerlo ahí y abrir un cajón de pronto y verlo y decir qué buenos momentos de los dos años que estos buenos momentos comentar a tu hijo mira esto no lo pruebes pero en su día fue algo muy importante no más bueno lógico también yo me dijo el otro día estuve haciendo limpieza de la habitación de trabajo vaya y y como con mi hijo está de vacaciones entonces lo hago todo con él ahora claro estaba yo sacando todo de los armarios de los cajones tal le paso un paño una vez cada equis tiempo a todos los chismes que tengo que no son pocos déjame decirte y me encanta ir enseñando las cosas no la demo y micro bueno le estábamos y ahí ya empieza la recarga la gente no os preocupéis ahora mismo empieza estábamos le enseñé pues bueno una de boy advance una de boy micro la nintendo ds la 3ds papi pero si son iguales no hijo mío no siento su piedra no te equivoques la psp la vita no la tengo todas las xbox aquí expuestas me gusta entiendo ese ejercicio tan bonito pero para mí está siendo duro que lo que ha sido mi infancia pre adolescencia de repente sea todo retro gaming o sea me siento muy mayor para mí claro para mí es yo estaba combatiendo en la segunda guerra mundial cuando cuando tenía la game boy advance claro el tiempo es que funciona de esa manera sabes para ti para ti es una es tu adolescencia y para mí es la segunda guerra mundial y la cosa es que luego y luego y la cosa es que luego este fin de semana hemos estado jugando al pikmin 4 y en el pikmin 4 uno de los va de recoger mierda por el suelo básicamente con los pikmin no de recoger tesoros dicen ellos y ayer estábamos en una caverna de estas que hay en una gruta subterránea y encontramos una game boy micro precisamente los pikmin ahí la recogieron y mi hijo se volvió loco esto a mí esto es lo que tú tenías en tu en tu habitación realidad aumentada es esto increíble la magia de los videojuegos ahora sí vamos con la actualidad si te parece vamos a empezar si quieres con una que medio anticipamos la semana pasada la comenté así un poco de de pasada de refilón no sé si el jueves o el viernes bueno en una recarga de final de semana tenía que ver con una actualización de diablo 4 que salió pues eso a mediados finales de la semana pasada y que fue muy mal recibida por la comunidad porque básicamente nerfeaba en argot reducía las las estadísticas de pues bueno de un montón de cosas en todas las clases los efectos eran retroactivos entonces si tenías pues un personaje creado con tales habilidades con las con los porcentajes que le correspondían en ese momento pues se bajaban también vaya lo cual dejó más o menos inutilizadas algunas bills de mucha gente y tan tan sonada ha sido la cosa que blizzard ha tenido que salir a pues a pedir disculpas básicamente no de hecho estábamos leyendo o repasando no las declaraciones de de joe shelly director del juego en pc gamer y estaba bastante oji plático no ante declaraciones que tienen sentido no esas disculpas pero lo llamativo que es sacar un parche que entiendo que has probado y demás y que haya sido tan tan nefasto o sea no dejan de hablar de que buscan la satisfacción de los jugadores y que se lo pase muy bien pero evidentemente por lo que dicen no deja de ser un una decisión relativamente nefasta en cuanto a que no es divertido no funciona va a tener que cambiarlo y no han hecho más que disculparse como pues bueno como ya es tendencia últimamente la industria no has hablado muchas veces víctor de que ya basta de pedir perdón hay que hacer las cosas bien y ya está pero aquí tenemos una nueva disculpa oficial vaya aquí la polémica yo creo que es un poco más pronunciada o que la respuesta de la comunidad ha sido más virulenta si lo quieres decir así más contundentes más contundentes porque ya había mucha gente con la mosca detrás de la oreja un poco me explico la mayoría de estas de estas mejoras y por eso ha pedido básicamente perdón blizzard da la sensación de que quieren ralentizar el juego hacerlo no más difícil estrictamente sino simplemente más pues hablando en plata pues más coñazo simplemente han por los cambios en la manera en que ganas experiencia por la manera en que funcionan el escalado de niveles de los enemigos por cómo por hacia dónde te lleva el juego de manera natural para aquí para pues para la gente que ya está en una fase del juego ya no va de pasártelo sino de farmear grindear etcétera etcétera y blizzard ha reconocido de hecho en este vídeo que publicaron el pues ayer o antes de ayer que este parche es una respuesta al hecho de que la gente estaba completando el contenido vaya demasiado rápido entonces básicamente necesitan ralentizar la cosa ya ha habido reacciones como este no sé cómo se llama exactamente el el hombre que conocido de twitter porque es muy crítico con blizzard y trabajo en diablo 2 siempre que hay grooms es su nick vaya efectivamente siempre que hay una una polémica de estas pues bueno el hombre salta y y él pues como mucha gente apunta a que el hecho de o la necesidad de retener a la gente básicamente pues ha hecho que estos parches pues de la sensación de que van más de mantenerte artificialmente un poco pegado al juego que hacerlo mejor en realidad no que es para lo que estos parches de rebalanceo se supone que son y unido esto a otra serie de polémicas o de disconformidades no sé cómo llamarlo como los precios del battle pass por ejemplo en reddit hay un montón de malestar con esto porque da la sensación de que las recompensas del battle pass son un poco anémicas y que por ejemplo la tienda de objetos del juego donde las los skins para el caballo por ejemplo horse armor ya lo llamo yo es extremadamente caro un poco para que el battle pass te parezca barato más esta cosa que pasó este fin de semana lo estuvimos comentando antes de que la interfaz está puesta de tal manera para que te sea muy fácil confundirte y activar el battle pass el battle pass tú lo compras pero no lo no se activa automáticamente no tienes que darle un botón para activarlo por si lo compras no pasa igual lo quieres comprar pero quieres esperar a ver cuándo sale el battle pass que te interesa no vuelvo o simplemente en qué momento te interesa más activarlo pues la interfaz aparentemente está diseñada de tal modo que es que es muy sencillo confundirse y activarlo por error hasta el punto de que la pasaba varias personas en streaming si el típico botón que está justo al lado del botón que más pulsas y que si lo haces automático y sin pensar algún día se te va a ir medio centímetro el cursor y la leas a pinchar donde no toca son de esas decisiones que claramente son evidentemente voluntarias y que un poquito sibilinas de a ver cómo podemos conseguir rascar un poquito por aquí y entonces entiendo el maestro de la gente faltaría más además he visto que también ha habido incluso revivombing también estos días muy enfadados en la comunidad empaña un poco el el muy buen lanzamiento que tuvo diablo 4 recordemos que fue muy bien recibido no sólo por la crítica porque recibió unas notas alucinantes en su momento sino también por el público no es un caso de la crítica no ha sabido ver lo que ha visto la comunidad al revés este tipo de juegos están condenados un poco a tener esta esta trayectoria no es muy difícil por no decir imposible en este caso fue imposible de hecho por la manera en que se estructuraron y se organizaron las reviews ver pues está cómo respira el juego a largo plazo simplemente hace falta un largo plazo primero para 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 ver cómo respira el endgame cómo son las temporadas cómo va evolucionando la tienda cómo va evolucionando el juego parche a parche etcétera etcétera esto evidentemente quiero decir era más o menos difícil de predecir yo creo que la fueran a liar de esta manera que fueran a publicar un parche que ellos mismos reconocen que hace que el juego no sea divertido en audito eso no un poco sí sí bastante tremendo y además de reconocer abiertamente esto no es divertido lo hemos llegado y lo que dices tú que hacer una foto fija con un juego como diablo es complicado pero es muy tremendo es que las declaraciones está muy bien entrecomillado si han dicho esto porque creo que hablan por sí solas sí sí es que no es que no hace falta es que antes estaba escribiendo en la web la entrada de la recarga y he tenido que entrecomillar porque no me me sonaba tendencioso me sonaba tendencioso ponerlo sin comillas sabes ponerle palabras en su boca no hace falta ya se las han puesto ellos si quieres avanzamos vamos a seguir con la segunda parte de una noticia que vete a saber si no va a ser más o menos recurrente vamos a estar un vamos a tener un ojo puesto ahí porque igual que la semana pasada hablábamos de que los multijugadores de varios call of duty de xbox 360 estaban resucitando y con éxito vaya black ops 2 creo que era no llegó a tener un más de un millón de personas jugando en xbox 360 ojo ahora es gears of war la trilogía que ha recuperado en online no esto es lo que hiciste otro día pepito uno que al final el truco está en hacer juegos buenos y estos juegos que eran buenos ahora se pueden volver a jugar mucha gente va a ir de cabeza para para disfrutarlos porque está muy bien ahora pues bueno la trilogía original esos tres primeros gears of war tienen de nuevo multijugador funcional funciona el el más making se puede volver a jugar por tanto así que yo creo que habrá mucha gente que se lanzará por ellos si no es hoy mismo pues este fin de semana con lo de call of duty que se vio de forma evidente igual que hay muchos creadores de contenido relativamente asociados a esa marca que en cuanto han podido jugar se han lanzado pues con esto imagino que pasa igual quizá no tiene un número tan alto un pico tan elevado como call of duty pero seguro que la comunidad de gears of war responde encantada en fin para para los youtubers en concreto fue otro rollo no la mayoría nacieron en call of duty de hecho en model warfare pero guiar software efectivamente es por otra serie muy querida muy recordada los multijugadores de gears of war sin ser la mega leche están bastante bien déjame decirte yo juego bastante a los a los tres de hecho y y bueno a ver a ver cómo a ver cómo utiliza microsoft esta estrategia de resucitar o hacia dónde la en fila no esta estrategia de resucitar servicios de juegos antiguos no en realidad es cierto que ahora lo tiene todo de todo de cara ahora son una potencia en la nube por ejemplo así que o sea en el mundo de los servidores quiero decir así que a ver a ver hacia dónde va a ver si aprovechan la inercia no queda al final ya tienen ahí a la gente interesada que es lo difícil pues que lo puedan aprovechar sí sí vamos a seguir adelante venga high on life el juego de squanch games este que se publicó originalmente en pc y xbox a finales del año pasado en diciembre puede ser es un juego de diciembre puede ser pues high on life lo voy a ir mientras estoy hablando para que el para que el oyente entienda lo que está pasando aquí estoy buscando efectivamente la fecha de lanzamiento del original que fue en pc xbox one y xbox series x y s y fue efectivamente el 13 de diciembre del año pasado espectacular juego de diciembre durante el fin de semana o el viernes una cosa así apareció creo recordar no el pues una en una base de datos de la tienda de sony de playstation y al día siguiente o en incluso unas pocas horas se confirmó que el juego estaba ya disponible de hecho no tanto en play 4 como en play 5 eso es eso es además mientras tú buscamos estos datos víctor he pasado por el grupo de la hay una foto del tráiler que lo estoy viendo otro día varias veces y me hizo mucha gracia la foto ahora si quieres lo vas abriendo y ves que foto es realmente fue todo bastante rápido antes entre recarga y recarga hemos tenido por suerte varios días para que se complete la noticia de los rumores y las filtraciones a la oficialidad de tener ya el juego disponible en las consolas de sony además este fin de semana no sé si fue a raíz de la comicon que había muchos anuncios pero bueno también se anunció más novedades del dlc que ya conocíamos de hecho se vio incluso un gameplay de los nueve minutos con de este dlc para quien esté interesado lo podemos enlazar en la web en mí lo que me llama la atención de este juego es que cuando salió el mortal kombat víctor tú decías que es un juego muy zafio que era el límite no ya tipo un señor que saca un moco y otro que saca el dedo y demás pero es que hay en life es eso elevado al cubo por lo menos vaya pero fíjate me parece más zafio mortal kombat no sé por qué en términos relativos igual no porque el estilo el estilo de juego encaja mejor ese tipo de cosas no hay en life no lo sé no lo sé me parece más zafio mortal kombat que yo que sé que postal 2 una cosa así muy zafia este es zafio evidentemente y es muy es un juego muy mal hablado y demás no sé lo veo menos vulgar no sé cómo decirlo no sé cómo decirlo entiendo el matiz hay un matiz ahí hay un matiz ahí vamos a ir con los lanzamientos de la semana es una semana engañosa no porque parece que no hay mucho movimiento pero el movimiento que hay es bonito ojito porque mañana mismo sale remnant 2 la secuela de remnant 1 como su propio nombre indica remnant from the ashes creo que era el original un souls like con pistolas básicamente el original está bastante bien déjame déjame decirte y este pinta muy guay ya lo están promocionando como que es tan grande que que incluso que los playtesters incluso después de jugar 400 horas no lo habían visto todo ostras no sé contraproducente este tipo de publicidad sí pero ahí está yo lo tengo muchas ganas la verdad pero te lo confieso sí eso eso me parece un dato importante y que sea la secuela directa también que luego a veces hay unos jaleos con la numeración que nos podemos perder así que me parece muy bien que después de uno llegue el 2 y luego el 3 si este va bien si este va bien que que yo creo que va a ir bastante bien este juego ojalá darle un ojo puesto porque yo creo que va a funcionar bien luego 26 de julio el día siguiente sale en pc rachet and clank una dimensión aparte este juego también tiene cierta dudo que funcione muy bien quiero decir dudo que lo que se compre de forma masiva pero sí que tiene mucho interés yo creo por ser port de un exclusivo de playstation 5 y de uno de esos que se promocionaron como el ssd de playstation 5 es súper importante no la auténtica next gen etcétera 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 hay es un terreno ahí bien disputado yo creo tenemos que tener un ojo puesto en este sí es el típico juego que va a hacer que muchos vayamos a ver el vídeo de digital foundry que luego estemos comentando qué tal funciona el rendimiento y sobre todo que después de lo que pasó con con de las tofas y otros porsa a pc pues bueno a ver si este sale bien no el de spiderman creo que ha salido bastante bien si no me equivoco el de spiderman es buenísimo pues a ver si este sigue esa línea y este lo hace nixes también que es el estudio que hizo el de el de play el de spiderman de hecho ahora propiedad de sony etcétera etcétera en fin que es un port que creo que tiene bastante que decir vaya puede llegar a buen puerto vaya ojalá ojalá al día siguiente 27 de julio dos lanzamientos por un lado double dragon gaiden rise of the dragons ya sabéis de qué va esto yo contra el barrio pam 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 piqui piqui pum pum onomatopeyas de golpes no esto va de pegar a todo el mundo muchos golpes muchos golpes y sale también koa and the five pirates of mara que es el nuevo juego de talpa games con chibig chibig son los de samarin mara etcétera etcétera el maraverso y talpa son los de mail mole un juego de plataformas protagonizado por un topo que por aquí gustó mucho y koa básicamente es pues una continuación de esa filosofía de diseño de plataformas con mucho énfasis en el speed running etcétera etcétera ambientado en el universo de mara si parece además una un crossover no una mezcla bastante natural y que funciona muy bien la de estos estudios también tuvieron un kickstarter hace unos meses que fue bastante bien se les fue bien a estos estudios y el juego bueno creo que no que no pasa nada si decimos que lo hemos probado ya la relación unos cuantos y que además el jueves el día del externo vamos a estar en las oficinas de nintendo en la presentación o sea que bueno a topo con este lanzamiento sí yo me lo he pasado ya y me ha gustado mucho solo solo diré eso y luego el a bueno el mismo día 27 de hecho que es el jueves return to monkey island la última entrega el regreso de guy brush tripwood sale en móviles en tanto en android como en ios es un juego muy divertido este te lo metes por el culo en verano te quedas más a gusto que dios no hay pero ya te lo digo yo ya te lo recomiendo porque lo tengo en cuenta es un juego divertido divertido bien escrito gracioso inteligente muy guay muy piratas en verano entra muy bien no es verdad y estos más y estos más y ya hasta aquí la recaractiva de hoy muchas gracias juan por este ratillo a ti víctor muchas gracias a todo el mundo por escucharnos una semana más muchas gracias a todos por escucharnos en lunes en este lunes en times new roman 16 pt punto y mucho ojo a padre un punto com barra a night reload si nos seguís o sea si no si nos apoyáis allí ya si no echadle un ojo y si os apetece echados unos eurillos porque aparte de que tenéis ahí que os voy a decir yo millones millones asterisco no son millones son 100 pueden ser cientos pero no son millones de contenidos que podéis disfrutar durante el verano esta semana sí que sí sale el podcast hablar que juan creo que tú ya sabes qué música tiene todo si hemos tenido alguna otra filtración pero no puedo hacer la pública la verdad es muy extrema yo no quiero no quiero crear aquí una anticipación que 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 luego no se corresponde con la realidad es un cebo bien bien no es no es clickbait no 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 es clickbait yo estoy a ver es la es la parte que me está retrasando más porque tú ya sabes que el primer capítulo lleva más que editado pues no te voy a decir una semana pero cuatro o cinco días lleva editado ya millones de segundos y la música es lo que me está echando para atrás porque me encanta pero creo que va a ser tú hot to handle bueno es que tú eres un poco perfeccionista hay muchos detalles que pules y esto está muy bien luego hace que típico trabajo invisible que luego se agradece entonces bueno merece la pena la espera yo creo que luego la audiencia de hablar está encantada habrá gente que igual descubre hablar y dice anda es como el andar pero hablando no y no que es que fue al revés el orden no pero bueno sí o no sólo dejamos a sólo dejamos a la que teoricen sólo dejamos la interpretación de cada uno pues lo he dicho muchísimas gracias juan y a ti víctor siempre y muchísimas gracias a todo el mundo y nos escuchamos mañana hasta mañana hasta luego un saludo